La importancia de un propósito auténtico Me encanta pronunciar la palabra propósito porque cuando un hombre o una mujer tiene un propósito claro en la vida y desea realizarlo con toda su alma, entonces acontece el milagro. Todo su ser, su mente, su corazón y su cuerpo se unifican para emprender el camino emocionante hacia la realización de ese propósito, que tiene el poder de mejorar su existencia y cambiar la vida de enteras comunidades. Cuando miras a los ojos de alguien inspirado por un propósito, que le permite existir auténticamente, experimentar, crecer, contribuir, emocionarse, entonces puedes reconocer un brillo especial y percibir un magnetismo particular en su mirada. Se trata de la chispa de la vida. Es esto lo que hace un propósito. Quien vive para seguir sus auténticas inclinaciones y se atreve a luchar para realizar sus auténticos sueños, se siente inspirado, poderoso, alegre, feliz, bendecido. Y eso no es gratis. Tiene un costo, tiene un sacrificio, pero la felicidad, la satisfacción de realizar un propósito auténtico en la vida, vale la pena y es un gusto caminar. Por eso es entero, a pesar de las dificultades, porque hay un sueño que realizar. El acto de estar caminando hacia una meta tan soñada y tan deseada, hace que el camino sea placentero, alegre y emocionante, sin importar las dificultades o los sacrificios a superar. Es importante que vivas según tus auténticos sueños. Es importante seguir tus auténticos deseos. Vivir según nuestra verdadera y auténtica esencia interior libera todo nuestro potencial. Todo nuestro poder personal nos permite volar por encima de la mediocridad. Ahora, permíteme hacerte algunas preguntas. ¿Cómo te sientes en este periodo de tu vida? ¿Hay algo que quisieras mejorar o solucionar? ¿Hay algo que te hace sufrir? ¿Deseas una existencia más feliz, alegre, vital, satisfactoria, próspera? ¿Cómo te sentirías si supieras que es posible realizar tus sueños de felicidad? ¿Cómo te sentirías si te dijera que existen estrategias que pueden ayudarte paso a paso a vivir una existencia maravillosa, alegre y positiva? En calidad de coach y mentor, he ayudado a muchísimas personas a realizar sus sueños de felicidad, vivir una existencia auténticamente rica de significado, identificar su propósito en la vida, tener una maravillosa relación con sí mismos, sentirse alegres, vitales, auténticamente felices. Podrías desear suscribirte ahora en marconicida.com para recibir mi boletín con videos, artículos, informaciones sobre mis libros y también podrías reservar una sesión estratégica para que yo pueda ayudarte personalmente a transformar tu existencia en toda la felicidad que ciertamente mereces. Por ahora me despido. Gracias por tu gentil atención. Te deseo una vida maravillosa. Un abrazo de marco. ¡Chao!